Hoy me desperté muy emocionado, porque les voy a enseñar cómo es un día en mi mundo. Mi camita aún está caliente y mi dueño me dejó el plato lleno con todos los días. Él es mi mejor amigo. Me ha educado con paciencia y disciplina, pero nunca con violencia. Así fue como aprendí a hacer mis necesidades en el papel ese que me pusieron. ¡Pero todavía huyo cuando me toca un baño! Yo nací el 20 de noviembre del año pasado. Según mi amo tengo casi un año, pero tengo 7 años de perro. Y espero seguir en este hogar hasta ponerme muy viejito. ¡Vamos al parque como todos los domingos! Y nos vamos a pasear. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuántos humanos! ¡Cuántas máquinas con ruedas! Menos mal que no cruzaré la calle solo. No me imagino que me espachurre una de esas cosas. Aquí en el parque me siento muy bien porque juego y corro bastante. Yo estaré siempre junto a mi amo. Creceremos juntos. Compartiremos tantas y tantas cosas. Habrá días buenos y días tristes. Pero yo siempre lo acompañaré con la misma lealtad y amor. ¡Siempre moviendo mi colita! ¡Puf! 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 Lo único que veo extraño es a mis amigos. Están comiendo basura entre cajas de cartón. Están sucios. Además parecen enfermos y heridos. ¡No entiendo! ¿Por qué, si ellos son como yo, a mí alguien me cuida con amor y ellos están sufriendo en la calle? La verdad, si pudiera, les daría un espacio en mi camita. ¿Por qué no le das un espacio en tu casa también? Amén Amén Música Amén Gracias por ver el video.